A continuación nosotros les daremos a conocer nuestro blog Wine Class, donde les presentaremos las grandes cepas que tenemos en nuestro país y cómo poder combinarla con la rica gastronomía que tenemos en Chile. A continuación les presentamos un Carmener 2014 Pinot de nuestra gran viña hondurraga. Exquisito un pinot. ¿Recomendado? Súper recomendado para la casa. Un gran vino que tiene cuerpo, especial para carnes como por ejemplo un entrecost o una rica parrilla. 100% recomendable. Dentro de Wine Class encontrarás distintas recomendaciones de expertos sobre qué vino a elegir al momento de una ocasión especial. Visítalo. A continuación les presentaremos un Sauvignon Blanc de nuestra viña Carmen, del Valle del Elqui, con un color amarillo verdoso intenso, donde es de aroma a frutal de peras y manzanas, el cual es especial para los ricos mariscos y carnes blancas que encontramos en nuestra región. Especial encontrarlo en una temperatura de 10 a 12 grados. Y por último le presentamos un Cabernet Sauvignon de nuestra viña Castillo de Molina, la cual tiene un intenso sabor a frutos rojos y tercio pelado, ideal para compartir un día de camping y comer un rico asado con nuestros amigos. ¡Veinte minutos despues! Pero recuerda, nunca tomes en exceso. ¡Una hora despues! Mucho, mucho más tarde. Hola, les habla Mohamed Kandonga, enólogo de la Universidad de Harvard. Nos encontramos en la cuarta región, a 500 kilómetros de Santiago, donde a continuación le haremos una pequeña encuesta a las personas que se encuentran aquí en el sector. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí, ¿cómo usted se asesora para comprar un buen vino? Bueno, antes me asesoraba a un primo que sabía del tema, pero últimamente me he cambiado a un blog muy bueno llamado Wine Class, que me lo recomendó un vecino que también es enólogo de la Universidad de California. y he quedado muy contenta con esa página. La recomiendo a toda la gente. Muchas gracias. Ven, como ustedes ya ven, Wine Class, un excelente blog, para que pueda encontrar la gran cantidad de vinos que tenemos en nuestra región. ¡WINE CLASS! Muchos famosos ya lo han visitado. Solo hace falta tú. Hola a todos. Mi nombre es Ronaldinho. Soy el mejor jugador del fútbol de la historia. Me gusta el vino y recomiendo Wine Class. Visítelo. Recuerde visitar Wine Class y estará aportando con la Teletón Wine Class. El mejor sitio de vinos. Yo tomo mucho y lo visito. Hola amigos, soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy les traigo una recomendación bien berraca para que la disfruten con los amigos. Es un sitio web llamado Wine Class donde encontrarás la mejor información del vino. Si no lo visitas, lo van a anotar en mi libretica y van a quedar bien negritos. Y bueno, como ellos ya lo recomendaron no te quedes sin visitar Wine Class.